Buenos días, esta mañana nos encontramos aquí en la unidad de mayores para hacer a los distintos clubes, asociaciones de personas mayores del municipio, que ya son 19, una entrega de un conjunto importante de materiales que dan soporte a las muchísimas actividades que vienen realizando en los distintos barrios y pedanías de nuestro municipio. Soporte a actividades deportivas, vemos que hay mancuernas, que hay bandas elásticas, vemos que hay pesas, vemos que hay distintos materiales que les permite realizar cualquier tipo de talleres. Habrá también una serie de infraestructuras de logística como son armarios, hay camillas para hacer las actividades de masaje, también hay materiales para pilates, para yoga, actividad física en general y hornos también hemos previsto porque hay unos importantes talleres relacionados con la gastronomía murciana, con la gastronomía popular, sobre todo en el ámbito de los dulces, cuando hacemos esos talleres navideños de gastronomía navideña, pues esta mañana básicamente estamos aquí para hacer entrega a los distintos clubes. Me acompañan muchos representantes de estos clubes de personas mayores y lo que deseamos es poder seguir año tras año haciendo esta serie de entregas de materiales que den soporte al conjunto de la actividad, que sean lo mejor utilizadas posible y que cada una de las personas que lo utilicen sea porque están inmersas en el conjunto de actividades que las más de 9.000 personas mayores de 65 años que componen este municipio pueden disfrutar en el conjunto de los clubes de personas mayores de esta ciudad. Muchas gracias.